Este 2016, conviértela en un emprendedor con mi empresa propia. Hemos preparado para ti una serie de cursos y servicios para que puedas iniciar con éxito tu negocio. Durante todo el año, podrás participar en nuestro curso de creación y gestión de negocios en el Perú. Uno de los programas más completos del país, que incluye como temas, estudio de mercado, contabilidad, finanzas, marca comercial, página web y constitución. Además, te brindamos 12 horas de clases, asesorías personalizadas, consultorías, acceso a nuestra aula virtual. Por otro lado, te ofrecemos una tarjeta de descuentos especiales y muchos más servicios. ¡Anímate y emprende tu negocio en el Perú!